¡Ay! ¡Ay! ¡Buenos días, mis sirenitas! Si hablo así, bajito, es porque son las 5 y media de la mañana. Miren. No sé si se vea. Bueno. Y me levanto como las 5 y 10. Hoy es miércoles y quería grabarles este video para hacerle así como un día conmigo. Y ya estoy lista para ir al gym. Y arreglé mi cuarto. Bueno, más o menos. Solo tendré la cama. Ahí tengo ropa para ir a lavar. Y ya. Tengo que venir a arreglar esto. Que está todo un desastre. Entonces, si quieren acompañarme en este día, sigan viendo. Mi amor al bebe. Música Y listo, ahorita me voy a poner un poquito de labial, siempre me pongo labial y mientras voy manejando, voy escuchando la predica que es de todos los días y voy tomando mi jugo y ya, ¡vamos! Listo mis sirenitas, ya dejé la ropa ahí en la lavadora y hasta regresar del gym, ya ojalá ya se lave y dejo metiendo en la secadora y voy a la casa y bueno, ya van a ver eso después, entonces ahorita, ¡vámonos de gym! Hoy nos sacamos pierdas y nos sacamos la madre, ahorita voy a tomar mi proteína que es esta que compro por lo general en Sam's Club, bueno siempre compro ahí, bueno si hay en las farmacias también pero creo que cuesta más caro, ya ahora voy a ir a poner la ropa en la secadora y ya me voy a la casa y después creo que si me da tiempo me baño para regresar a doblar la ropa y así, esos son mis días, ¡vamos! Primero me voy a poner a arreglar mi casa y después ya con más calma me baño y ve como son mis labios y ya, tengo energía, voy a poner musiquita porque sin música no hago nada después voy a comer casi como a las 9, como ahorita ya me llene con mi proteína entonces estoy bien hasta ahora o por cierto, si ustedes se preguntan y mi hijo está durmiendo esta semana, tienen vacaciones entonces ya el rato que hay que doblar la ropa y le voy a hacer levantar para que me acompañe y así a doblar y así hacemos desayuno juntos ¡Gracias! Ya me acabé de bañar y todavía no voy a ver la ropa tengo hambre, voy a ver si desayuno rapidito y creo que después me voy a maquillar, sí pero tengo hambre, vámonos a comer, creo que voy a hacer huevos estrellados, revueltos con pancito Bota de la la acné, vócal, no voy a hablar, no voy a dar esa evad Вот becaso que seälto ��olanos a comer muy quliche tô, sigue solamente el aireけて, quiero hacer huevos estrellados por suppressor. Sin embargo, ya hasta que aos tiempos ya que están haciendo hace huevos estrellados por estábilo con un buen adentro, no hay ashamed, ya estás dusta , comenzando con tan mis sirenitas ya venimos a dejar la ropa voy a arreglar eso ahorita voy a ir acá donde mi tía voy a ir a arreglarme mis pestañas y voy a visitarle un ratito también ella se compró una cabeza de esas que vienen con cabellito para hacer peinados y para ponerle la tenaza y todo eso entonces le voy a enseñar a hacer peinados y ya, vamos hola Michael, ¿qué estás comiendo? aquí está la sala de operaciones las pestañas ¿te vas a poner pestañas? tiene lindas las pestañas por eso no me maquille mis ojos porque me voy a retocar mis pestañitas no ya dele, doctora Stephanie haga la operación que ve toda una muñeca ay, está bonito me gusta tía sí, las grandes también están lindas ay, qué bonita y le rellené lo que más pude sí, están lindas, me gustan aquí tenemos la cabeza y es de cabello natural ¿cuánto le costó tía? 60 60 dólares ¿qué estás buscando? piojos Michael vamos a ver qué le hacemos a la muñequita vamos a enseñarle a la tía a hacer rizos primero el lado de acá va para echarnos rizos o sea o de arriba para abajo y ese va también para si ve si es facilito como comerse una papaya si ve y de ahí, ahí, miren miren chicas ahí queda bonito el cabello o sea no queda en un solo lado sino queda como diferente diferente de diferentes lados de ahí le acomodan bonito y todo eso si es que quieren ver un video detallado detallado de cómo se hace rizos me dejan saber aquí abajito en los comentarios yo le hago un video específicamente para eso ya eso le meto un invisible por aquí para que no esté mucho en la cara sí que no esté mucho mucho eso ahí eso ya ve ya ve ya ve ya ve no tía todo lo profesional ya ve que dolcita allá de lado tía me va a quitar el negocio mismo y ya el chiste trabaja la ton me voy a poner a arreglar la ropa que vine lavando y si se preguntan qué comí comí en la casa de mi tía arroz con huevo por eso no les grave pero sí eso comí y bueno comí poquito nomás con mi hijo y ya quedaron bonitas mis pestañas me gustan me gustan me gustan me gustan Estaba viendo una receta que voy a hacer en la noche para la merienda ya cuando venga mi gordo. Es cierto que en todo el vlog no les he mencionado a mi gordo, mi gallo. Está trabajando, él sale justo cuando yo me levanto y por eso no les pude grabar. Y viene súper tarde, como a las 7 y 40, casi a las 8. Entonces son recién como a las 3 y media de la tarde. Entonces voy a ir a comprar camarón, voy a hacer zango de camarón. Y espero que me salga. Casi a él no le gusta mucho el camarón, pero dije que voy a hacer eso. Entonces dijo, ya, está bien. Y ya. ¡Guapo! ¡Guapo! Voy a poner esto aquí. Vinimos acá a Target a comprar una pelota de básquet porque en la tarde vamos a ir a jugar básquet. A ver, a los años. ¿Vos juegas en la escuela básquet? ¿Sí? ¿Qué juegas? ¿No? ¿No lo vas a ir? ¿A lo que hay? Y ya. No vale la pena sufrir. No vale la pena llorar. Esa está bonita, ¿verdad? Sí. ¿O cuál otra? Esta. Esa está bonita. Ya, vamos. 29 dólares. 30. Ya. Se ve a ver si te vamos a hacer todos unos básquetbolistas. Acá hay unos juegos de Mario. Vamos a ir a jugar una partida los dos. A ver quién gana. Quien gana, hace la merienda. Y un arroz con huevo. Y un arroz con atún. Sí. 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 Se ve a ver si te vas a ir. Primero. Mi hijo desde pequeñito sabía jugar Mario. Basquetbolista, mi hijo. ¿Está buena? Sí. Quiero ver otra vez eso. Papi. Vamos a dejar cocinando y mi chef favorito me va a ayudar. Y así terminamos más pronto. Compramos solo los camarones porque solo eso nos hacía falta. Ya, mi amor. Ahora sí, esta pelota no va aquí. Todavía va a la sala. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! mis loncheros para mañana trabajo y ahorita nos vamos a ir a jugar básquet ¡Vamos, papi! mis verdes ¡Gracias! 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 ¿Les hiciste asustar? Sí ¡Malo! ¿Les hizo asustar un gato que está afuera? ¡Ahí fue la ventana! ¡Ja ja 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 ja! Ya terminé de arreglar mis loncheros para mañana y ya ya son como las sí, ya falta 10 minutos a las 7 entonces ahorita aquí mi hijo está comiendo porque tenía hambre y vamos a ver algo en la tele y ¿qué más? espera que venga mi gordo despuesito y a merendar ¡Ya! mis sirenitas ya acabamos de merendar no les grabé eso y ahorita mi gordo si escuchan se está bañando ya ya son como las 9 y media entonces ya está súper tarde estoy cansado hoy tuve un día largo y así son mis días libres aprovecho desde tempranito y ve como están mis labios y ahorita ya me voy a desmaquillar cambiarme a pegarme un baño y ya a dormir porque mañana hay que madrugar otra vez al gym espero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirse aquí a mis redes sociales y gracias por esos lindos comentarios que me dejan también gracias por el apoyo siempre y ustedes y yo tenemos una cita en el próximo video bye los quiero mucho mucho y les mando muchos besos y muchos abrazos de oso grande grande bye y los quiero mmm